Tras varias décadas Cuba se despierta con un presidente que no se llama Castro. Miguel Díaz Canel hereda un país con muchos problemas, tal y como explica el experto Aurelio Alonso... ...que tenía unos 20 años cuando se produjo la revolución que él apoyó. Ahora comienza una legislatura fundamental. Fundamental, no solamente porque sea nueva, sino porque tiene en sus manos al país... ...en condiciones económicas muy difíciles y en condiciones sociales muy difíciles. Tiene de todos modos un programa de reformas, pero que es también complicado. La joven sociedad cubana se ha modernizado en los últimos años. Internet es accesible a todo el mundo en espacios públicos como este. Aquí trabaja José Hassan, creador de El Toque, uno de los nuevos medios alternativos en línea... ...criticados por el nuevo presidente. Hace unos meses circuló un video en que Díaz Canel consideraba, entre otras cosas consideraba... ...que los nuevos medios alternativos en Cuba son una herramienta de subversión creada fuera de Cuba. Esa es una opinión muy prejuiciosa. Esa es una opinión basada en sus prejuicios, no en los hechos. Y es lamentable, porque denota que no se ha entendido que dentro de la sociedad cubana hay una demanda de cambios... ...hay una demanda de información que ha encontrado canalización en la manera en que nosotros hacemos nuestros contenidos. Cuba también se enfrenta al endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos desde el pasado noviembre. Los cubanos no esperan grandes cambios durante los primeros meses de presidencia de Miguel Díaz Canel. El nuevo jefe de Estado seguirá los lineamientos de Raúl Castro. Una agenda política prevista para al menos los próximos cinco años. Raúl Castro seguirá en su puesto como presidente del Partido Comunista. Un cargo desde el que muchos creen aquí en la isla que tutelará políticamente la presidencia de Díaz Canel. Héctor Estepa, desde La Habana, para Euronews.